Dios le bendiga hermanos, bienvenidos a esta nueva transmisión, estamos aquí para compartir la palabra del Señor, te mandamos un poderoso saludo desde San José, California, para que Dios a través de esta palabra, venga a bendecir tu vida. Vamos a orar para que, para poner este tema en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor, en esta hora que nos permite Dios amado poder en este momento Señor, compartir tu palabra, venimos poniendo Señor este tema, para que sea de gran bendición Señor, para que venga a edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús Señor, ponemos esta palabra Señor, para que tú nos sigas hablando a tiempo y fuera de tiempo Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo Señor, permíteme Señor ser un canal, un instrumento para bendecir Señor, a tu pueblo Señor, en diferentes lugares, diferentes países, diferentes estados Señor, que la palabra no regrese vacía, que la palabra sea un sustento, que la palabra Señor, que la palabra Señor, sea Señor, una poderosa bendición, un conducto, para que tú hables a través de tu palabra, para la edificación de tu pueblo. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema se llama, los contratiempos antes del tratamiento. Los contratiempos siempre se dan en nuestra vida presente, verdad, siempre hemos tenido pro y contras, siempre tenemos contratiempos, a veces vamos un poco tarde al trabajo, a veces venimos un poco tarde a la iglesia, entonces nosotros estamos en un círculo de contratiempos, verdad, sale una cosa aquí, salió una emergencia, salió algo por allá, pero yo quiero hablarte acerca de los contratiempos que algunos cristianos, o nosotros los cristianos, vamos a enfrentar antes del arrebatamiento, antes de que el Señor venga, porque el Señor va a venir, va a venir, va a venir por una iglesia, va a venir por su amada, y entonces cuando el Señor venga, ¿cómo nos va a encontrar? Nosotros tenemos que discernir, y tenemos que visualizar, y tenemos que estar consciente de que ningún contratiempo nos detenga en cuanto a esperar al Señor. Nosotros estamos a tiempo para poder eliminar todo contratiempo de nuestra vida, estamos a tiempo para poder trabajar en poder vencer todos los contratiempos que se levantan en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, en Hebreo 10.37, Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Entonces está bien claro por medio de la palabra del Señor, que dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, ¿quién ha de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Dice vendrá, y no tardará. También dice la palabra que ninguno tenga por tardanza la venida del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes como iglesia, que el Señor va a venir, y que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que Él viene por una iglesia que se ha preparado. Dice Apocalipsis 22.20, El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. El Señor viene pronto. Entonces nosotros nos enfrentamos contra contratiempos. Y uno de los contratiempos es que nosotros nos enfrentamos con la potestad del frío. Nos enfrentamos con una atmósfera de frialdad. Que la frialdad es producto de la falta de estarse calentando en el Señor. Dice Mateo 24.12, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Apocalipsis 2.4 dice, Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Entonces el Señor lo profetizó en Mateo 24.12, Que por haberse multiplicado la maldad, La consecuencia iba a ser que el amor de muchos cristianos se iba a enfriar. Y estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos postreros, Donde el amor por el Señor, En algunos cristianos se está enfriando. Y si nosotros no nos ponemos alerta, A un líderes, A un diáconos, Pueden ser arrastrados, Por esta atmósfera de enfriamiento. Estamos en los postreros días, Estamos en un tiempo donde tenemos que orar mucho, Estamos en un tiempo donde todos tenemos que prepararnos, Y estarnos calentando en el Señor. Entonces, La frialdad, Es uno de los contratiempos, Que está enfrentando la iglesia en la actualidad. Una iglesia fría, No puede ser arrebatada, Porque el Señor no viene por una iglesia fría, El Señor viene por una iglesia caliente. Dice la palabra, Por cuanto no eres frío ni caliente, Sino tibio, Te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? Que al Señor no le agradan los fríos, Ni los tibios. Entonces, ¿En qué nivel nosotros debemos estar? De caliente, Caliente. Y entonces, ¿Cómo nosotros vamos a estar en el nivel de caliente? Nosotros nos calentemos en la presencia del Señor, Cuando nos metamos al fuego del avivamiento, Cuando nos metamos a buscar la presencia del Señor, Entonces, Dios quiere que nosotros nos calentemos constantemente, La llama del Espíritu esté, Somos lámparas, Y nuestra lámpara necesita aceite, Para que esté ardiendo delante. Es un contratiempo que va a tener la iglesia en el último tiempo. Nosotros tenemos que estarnos analizando si estamos fríos, O estamos calientes, O estamos tibios. Porque hay tres dimensiones, Los que están fríos, Los que están tibios, Y los que están calientes. Entonces, Tenemos que hacer una inspección de nuestra vida espiritual, Si estamos fríos, O estamos calientes. Como le dije, Estamos en un tiempo peligroso. Dice que por haberse multiplicado la maldad, El amor de muchos se enfriará. Y entonces, ¿Cómo se enfría el amor? Cuando caemos en comodidad, Cuando caemos en una rutina religiosa, Cuando nos desprendemos de aquel, Que nos alimenta espiritualmente, Que es el Señor, Que es la conexión con el Espíritu. Nosotros tenemos que derribar todo contratiempo, Que se levante en contra de la iglesia. Por ejemplo, Otro de los contratiempos es perder la llenura del Espíritu Santo. Dice Efesios 5.18, No os embriagueis con vino, En el cual hay disolución. Antes bien, Sed llenos del Espíritu. Lucas 4.1, Jesús, Lleno del Espíritu Santo, Volvió del Jordán, Y fue llevado por el Espíritu, Al desierto. Entonces, La palabra del Señor nos aconseja, Que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué es la llenura? Para que nosotros tengamos vida en el Señor. Para que nosotros seamos cristianos poderosos, A nuestra estadía en la tierra. Dice la palabra que Jesús volvió del Jordán, Lleno del Espíritu. Entonces, La iglesia de este tiempo, Tenemos que esforzarnos, Y caminar bajo una llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estarnos llenando del Espíritu Santo. Y entonces, ¿Qué nos ofrece el Espíritu Santo? Tenemos que obtener una llenura de agua, Una llenura de fuego, Una llenura de viento. ¿Por qué una llenura de viento? Porque dice que cuando estaban congregados los 120, De repente, Un viento recio, Sopló, En aquella casa, Y ese viento iba con potencia, Que empezaron todos a ser bautizados, Y a hablar en otras lenguas. El viento recio, Fue una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta, En diferentes formas. Se manifiesta, En agua. Jesús dijo, El que cree en mí, ¿Verdad? De su interior, Correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo con referente, A la venida del Espíritu Santo. Que son ríos de agua viva. ¿Verdad? Una llenura de agua. Pero también el aceite, Es figura del Espíritu Santo. Porque el aceite es la unción. Y todo cristiano, Necesita la unción. Todos nosotros necesitamos la unción, Del Espíritu Santo, Para caminar, En la voluntad del Señor. Para caminar, En otra, En otra dimensión. Amén. Entonces, No debemos perder, La llenura del Espíritu Santo. Otro de los contratiempos, En cuanto al arrebatamiento, Que va a tener la iglesia, Es perder la sensibilidad, De la presencia del Señor. Éxodo 34, 29, Y aconteció que, Descendiendo Moisés del monte Sinaí, Con las dos tablas del testimonio en su monte, Al descender del monte, No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, Después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel, Miraron a Moisés, Y aquí la piel de su rostro, Era resplandeciente, Y tuvieron miedo, De acercarse a él. Podemos ver, Moisés, Bajó el monte Sinaí, Pero, No bajó como subió, Sino que él regresó diferente, Él regresó, Saturado de la presencia del Señor, Él regresó revestido, De la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante, De la presencia del Señor, Tiene que haber un impacto, Tiene que haber una transformación, Tiene que haber algo diferente, No podemos nosotros salir igual, Por eso es que Dios nos da oportunidad, Que nos acerquemos al trono de la gracia, Que nos acerquemos a su presencia, Porque el Señor quiere llenarnos, Quiere revestirnos, Quiere saturarnos de su presencia, Quiere saturarnos de su gloria, Quiere llenarnos, Quiere ministrarnos, Entonces, Todo esto el Señor nos quiere dar, Quiere derramar de su presencia, Sobre nuestras vidas. Entonces, De nosotros dependemos, Si nos esforzamos, O no nos esforzamos, Pero aquí, Dice la palabra, Que cuando Moisés descendió del monte, Dice que Moisés no sabía, Que la piel de su rostro resplandecía, Después que hubo hablado con Dios, Mire que tremendo, La piel de su rostro resplandecía, Wow, Ni Moisés se había dado cuenta, Porque la realidad es que, Es que cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, Otros van a notar, La llenura que tú tienes en el Señor, Otros van a testificar, Otros darán testimonio, De en cuanto tú te metes, Con el Señor, Porque a Moisés se le notaba, Cuando un siervo de Dios se consagra, Se le nota, Cuando una sierva de Dios se consagra, Se le nota, Y no hay cosa más linda, Que se nos note, La llenura, Y de la presencia, Del Señor, Y dice que Aarón, Y todos los hijos de Israel, Miraron a Moisés, Y que cuando miraron a Moisés, Dice que la piel de su rostro, Era resplandeciente, Y tuvieron miedo a acercarse de él, O sea que Moisés había regresado, En una condición de resplandeciente, Había entrado naturalmente, Y había salido, En una condición de resplandeciente, ¿Por qué? Porque cuando, Cuando, Cuando tenemos un encuentro, Con el Señor, Nosotros regresamos, En un estado de resplandeciente, Por eso dice la palabra, Levántate y resplandece, Porque ha llegado tu luz, Entonces, Cuando nos refugiamos, En su presencia, Las cosas cambian, Somos envueltos, Bajo su nube, Somos envueltos, Bajo su presencia, Entonces, Nuestra vida no es igual, La vida de Moisés, No fue igual, Porque Moisés, Subió, Pero, Cuando bajó, No vino igual, Como subió, Sino que, Él había, Había experimentado, La presencia del Señor, A un nivel poderoso, Porque eran 40 días, Y 40 noches, Realmente, Cuando uno, Se mete a adorar, Cuando uno se mete a orar, Una hora, Dos horas, Uno siente que, Que se llena del poder de Dios, Imagínese Moisés, Por 40 días, Y 40 noches, Estar delante, De la presencia del Señor, Una experiencia, Extraordinaria, Una experiencia, Sobrenatural, Realmente, No sé si habrá, Alguien más en la tierra, Que haya, Tenido esa experiencia, Como la tuvo Moisés, De haber estado, Delante del Señor, 40 días, 40 noches, Realmente, Puede ser que, Alguien en la tierra, Haga llegado a ese nivel, Pero lo que le quiero decir, Que cuando Moisés regresa, Regresa transformado, Regresa lleno, Por eso es que, Uno de los contratiempos, De la iglesia, En cuanto al arrebatamiento, Es que, Algunos, Pueden perder la sensibilidad, Y la conexión, De la presencia del Señor, Cuando nosotros, Perdemos la sensibilidad, Cuando nosotros, Perdemos, El sabor, Entonces, Podemos caer, En un estado, De simpleza, Podemos caer, En un estado, Donde ya no le sentimos, Sabor, A las cosas del Señor, Se nos hace aburrido, Adorar, Se nos hace aburrido, Eh, Orar, O escuchar, La palabra del Señor, Porque, Uno ha perdido, La sensibilidad, Del sabor, La delicia, Nosotros, No tenemos que perder, Eh, El sabor, De estar en la presencia, Del Señor, Porque es un deleite, Es un deleite, Cuando tú tienes, Una experiencia con Dios, Se vuelve un deleite, Ya no se vuelve una carga, Ya no te andan empujando, Sino que tú, Voluntariamente, Voluntariamente, Te consagras, Voluntariamente, Te esfuerzas, Voluntariamente, Le entras con todo, ¿Por qué? Porque, Se volvió un deleite, Se volvió una delicia, Por lo cuanto, Lo, Lo que tú sentiste, Lo quieres volver a sentir, Eso, Eso es, Eso es real, Por eso es que, Eh, Seguir a Dios, No solamente es seguirlo de palabra, No solamente es seguirlo por una rutina, Seguir a Dios, Es tener un encuentro, Con él, Constantemente, Tener un encuentro con él, Constantemente, Para que nosotros, Estemos, Experimentando, Experiencias, Constante con él, Y esas experiencias, Nos van a traer, A él, Y entonces, Cada día vamos a querer más de él, Cada día vamos a querer más de su presencia, Cada día, Vamos a querer más de su espíritu, Entonces, No debemos perder la sensibilidad, Otro de los, Otro de los contratiempos, En cuanto, Al arrebatamiento, Son, Los espíritus durmientes, Marcos 3 a 31, Dice la palabra, Velad, Pues porque no sabéis, Cuando vendrá el Señor de la casa, Si al anochecer, O a la medianoche, O al canto del gallo, O a la mañana, Para que cuando venga de repente, No nos halle durmiendo, Entonces, La palabra del Señor, Nos aconseja, Que tenemos, Que velar, Entonces, Nuestro espíritu, Se tiene que volver, Un espíritu, Vigilador, Para que no sea, No degrademos, A un espíritu, Miente, Y entonces, Que es velar, Es mantenerse, Despierto, Mantenerse, Alerta, Estar con, El sentido del olfato, El sentido del oír, Espiritualmente, Nosotros tenemos que estar, Tenemos que estar, Vigilando, En nuestra vida, Tenemos que saber, Lo que estamos escuchando, Tenemos que discernir, Lo que estamos viendo, Tenemos que probar, Lo que estamos nosotros, Comiendo, Espiritualmente, Estemos, En un estado, De, Estar vigilando, Entonces, Van a haber muchos, Contratiempos, Que se van a dar, Al mismo tiempo, Dice la palabra, En Efesios 5, 14, Por lo cual dice, Despiértate, Tú que duermes, Y levántate, De los muertos, Y te alumbrará, Cristo, Aquí le está hablando, A los, Ya, En su momento, Habían sido levantados, Aquí el Señor, Les está hablando, Aquellos, Que en su momento, Estaban bien, Con el Señor, Y entonces, Viene una palabra, Profética, De parte del Señor, Y es, Despiértate, Tú que duermes, No le está hablando, A un impío, Ni le está hablando, A un inconverso, Despiértate, Tú que, En su momento, Estuviste despierto, Despiértate, Tú, Tú que, En su momento, Estuviste, Despiértate, Tú que, En su momento, Estuviste, Viene una segunda oportunidad, Viene una voz, Profética, Y la voz es, Despiértate, Tú que duermes, Y levántate, De los muertos, Y te alumbrará, Cristo, Entonces, A veces, Uno, Inconscientemente, Puede estar dormido, Dormido, En la comodidad, Dormido, En una zona de confort, Dormido, En una anestesia, Que el enemigo pone, Muchas veces, Para que uno, No siente el tiempo, Pasa un día, Pasa otro día, Y uno está dormido, Sin hacer nada, Para el Señor, Sin haberse activado, Para el Señor, Entonces, Nosotros tenemos que discernir, Nuestro estado espiritual, Tenemos que estarnos, Auto analizando, Si no estamos, Cayendo, En una situación, De, De, De estar dormido, Porque también, La palabra nos habla, En Salmos 13, 3, Señor y Dios mío, Mírame y respóndeme, Ilumina mis ojos, Así no caeré, En el sueño de la muerte, O sea que, Hay un sueño llamado muerte, Y nosotros no debemos caer, En el sueño de la muerte, Nosotros debemos, Ser de la vida, Jesús dijo, Yo soy el camino, La verdad y la vida, Entonces tenemos que llenarnos, De vida, Buscando al Señor, Otro de los contratiempos, En cuanto al arrebatamiento, Son, Los que no se definen, Apocalipsis 3, 15, Conozco tus obras, Sé que no eres, Ni frío, Ni caliente, Ojalá fue, Ojalá fueres, Lo uno o lo otro, Por tanto, Como no eres frío, Ni caliente, Si no tibio, Voy a vomitarte, De mi boca, Entonces, Los que no se definen, Los que no se definen, Si son fríos, O calientes, O tibio, Están, Cambiando de, Identidad, Nosotros debemos tener, Permanencia y estabilidad, En nuestra vida espiritual, Que si somos calientes, Tú tienes el reto, De mantenerte caliente, Todos los 365 días del año, Yo tengo el reto, De mantenerme caliente, Es un reto, Porque no es, No es nada fácil, Estarse, Manteniendo ese rating, De caliente, Los 365 días del año, Como le digo, Aquí en el paquete, Estamos todos, Pastores, Ovejas, Siervos, Ollentes, Creyentes, Discípulos, Aquí en este paquete, Estamos todos, Por lo tanto, Nuestro, Nuestro deber, Y nuestro reto, Nuestro desafío, Es agradar a aquel, Que nos llamó, Jesucristo, El Señor dice, Conozco tus obras, ¿Por qué? Porque el Señor, Conozco nuestro caminar, El Señor conoce, Nuestro accionar, El Señor conoce, Todo tipo de obra, Que nosotros hacemos, Ya sean obras buenas, O obras malas, El Señor, Lo sabe todo, Él es omnisciente, Y lo sabe todo, Entonces el Señor, Le dice a esta iglesia, Yo conozco tus, Tus obras, Pero no tienes definición, No eres ni frío, Ni caliente, No tiene definición, Es como aquellas personas, Que dicen que son cristianas, Y a la misma vez, No son cristianas, Hay personas que dicen, Que creen en Dios, Pero a la misma vez, No creen en Dios, Entonces, No tienen definición, Esta iglesia, De apocalipsis, No tenía definición, Porque el Señor dice, Yo te conozco, Y he sacado la conclusión, De que no eres frío, Ni caliente, Ojalá, Tuvieses definición, Ojalá, Fueses lo uno o lo otro, Pero no, No tienes definición, Entonces, El Señor no puede venir, Por una iglesia, Que no tiene definición, El Señor va a venir, Por una iglesia, Que tiene definición, Que tiene definida, Su meta, Que tiene definida, Su propósito, Que tiene definido, Su fe, Nosotros debemos, Tener definición, ¿Cuál es la definición? Yo y mi casa, Serviremos a Jehová, ¿Cuál es la definición? Que soy hijo de Dios, Que ya no me pertenezco a mí mismo, Que soy hijo de Dios, ¿Cuál es nuestra definición? Que ya no soy del mundo, Ahora soy de Cristo, El que se hace amigo de Dios, Se constituye enemigo del mundo, Y el que se hace amigo del mundo, Se constituye enemigo de Dios, Dice la palabra del Señor, Por lo cuanto, Nosotros debemos tener definición, Definición, Que no soy de esta tierra, Que soy peregrino, Y extranjero, ¿Cuál es, ¿Cuál es otra definición? Que yo estoy definido, A que, A que creo, En el arrebatamiento, Estoy definido, Que el Señor viene, Estoy definido, Que tengo que estar velando, Las 24 horas del día, Tengo que tener definición, Que fui llamado, Por el Señor, Para servirle, Entonces, Tú tienes que sacar, Una lista de las definiciones, Para que estés definido, Porque esta iglesia, No tenía definición, Otro contratiempo, El arrebatamiento es, Va a ser la falta, La falta de congregarse, Hebreo 10, 25, No dejando de congregarnos, Como algunos, Como algunos lo tienen, Por costumbre, Sino exhortándonos, Y tanto más, Cuando veáis, Que aquel día, Se acerca, En la versión, Pueblo de Dios, Para todos dice, Algunos están faltando, A las reuniones, Y eso no está bien, Reunámonos, Para animarnos, Unos a otros, Con mayor razón, Ahora que vemos, Que se acerca, El día, Entonces, Otro de los contratiempos, De la iglesia, Va a ser, La falta de congregarse, Puede ser, Que en este momento, No nos podamos, Congregar, Físicamente, Pero nos podemos, Actualmente, Por ejemplo, Tú tienes, Que, Que congregarte, A la hora, Que tu pastor, Hace el servicio, Entonces, De esa manera, Estás, Estás mostrando, Integridad, Y respeto, Hacia tu cobertura, Y hacia Dios, Porque si el pastor, Dice, Nos vamos a, Nos vamos a congregar, Hoy viernes, A las siete de la noche, Entonces, El que es oveja, Y el que está bajo cobertura, Y el que es obediente, Va a atender, La voz de su pastor, Por, Por, Se ha preparado, Para dar, Alimento, Se ha preparado, Para, Para, Para la edificación, De sus ovejas, ¿Verdad? Nosotros como pastores, Nos esforzamos en estudiar, Nosotros como pastores, Estamos pidiéndole al Señor, Que nos, Que el rebaño no tenga, El problema, De no escuchar palabras, Sino que, El rebaño esté atendido, Aunque sea virtualmente, Por el momento, Entonces, No hay excusa, Para no congregarse, Amén, ¿Cuál es? Que se purifique la asamblea, Reúnan a los ancianos, Traigan a los niños, Incluso, A los bebés, Que los recién casados, Suspendan su luna de miel, Que los sacerdotes, Y siervos del Señor, Lloren entre el patio, Y el altar, Diciendo, Ten compasión, De tu pueblo, Señor, No dejes que las naciones, Se burlen de lo que es tuyo, Que no digan, Los demás pueblos, ¿Dónde está su Dios? Mire que tremendo, Reúnan al pueblo, Que se purifique la asamblea, Reúnan a los ancianos, Y traigan a los niños, Incluso, A los bebés, Entonces, Llegó un momento, En que había tanta necesidad, Que, Que, Que Dios, Demandaba que el pueblo, Se reuniera, A buscar a Jehová, Tú escuchas, Es un beneficio, Para nuestra vida espiritual, Cada, Cada mensaje, Que tú escuchas, Tú vas creciendo, Y vamos de gloria, En gloria, Porque la palabra, Trae crecimiento, La palabra de Dios, Trae mucho, Crecimiento, Entonces, Van muchos contratiempos, En cuanto al arrebatamiento, Uno de los contratiempos, Que va a tener la iglesia, Es cuando, El cónyuge, No está listo, Por ejemplo, Él es cristiano, Ella no es cristiana, O al revés, Ella es cristiana, Y él es inconverso, Dice Lucas 17, 34, Yo les digo, Esa noche, Habrá dos personas durmiendo, En una cama, Una será llevada, Y la otra será dejada, ¿Cómo es esto? De que una será llevada, Y la otra será dejada, ¿Por qué? Porque, La realidad, Es que, En el momento, Que el señor venga, Se va a ir, El que está preparado, Y si el esposo, No se preparó, No dio la estatura, No, No se consagró, Y la mujer, Si se metió con el señor, Entonces, Ella se va a ir, Y él se va a quedar, Lo más ideal, Es que los dos, Se consagren, O sea, Que los matrimonios, Se consagren, Que los dos, Estén buscando del señor, Que los dos, Que los dos, Estén en un mismo sentir, De consagrarse, Por eso dice la palabra, No os unáis, A yugo desigual, Entonces, Nosotros tenemos, Que esforzarnos, ¿Verdad? Para mantener, Para mantener un yugo, Igual, Tenemos que orar, Por nuestro matrimonio, Tenemos que declarar, Que nuestro matrimonio, Ambos se van a ir, En el arrebatamiento, Y ese, Que toda la familia, Sean levantadas, Que toda la familia, Se puedan ir, Con el señor, Los hijos, El esposo, Y la esposa, ¿Verdad? Otro de los, Otro de los contratiempos, Que va a tener la iglesia, En el arrebatamiento, Es que si el señor, Viene, Y nos haya entretenido, En cosas, Carnales, ¿Cuáles son las cosas carnales? Galatas 5.19 dice, Y manifiestas son las sobras de la carne, Que son adulterio, Fornicación, Inmundicia, Lascivia, Idolatría, Hechicerías, Enemistades, Pleitos, Celos, Iras, Contienda, Disensiones, Herejías, Envidias, Homicidios, Borracheras, Orgías, Y cosas semejantes a estas, Acerca de las cuales, Es os amonesto, Como ya os lo he dicho antes, Que los que practican, Tales cosas, No heredarán, El reino, De los cielos, Entonces, Todo esto es, Entretenimiento, Y obstáculo, En contra, De la consagración, El señor, No quiere que cuando nosotros, Cuando el venga, Que nosotros no estemos, En la inmundicia, Que nosotros no estemos, En enemistades, Que nosotros no estemos, En pleitos, Que nosotros no estemos, En celos, Que nosotros no estemos, En ira, Que no estemos, Mucho menos, En contienda, Que no estemos, Mucho menos, En problemas, Sino que, Que cada día, Tú le digas, Señor, Ayúdame, Señor, Aquí estoy, Para esperar, Tu venida, Señor, Si tú vienes, Gloria al Señor, Y si no vienes, Todavía, Permíteme, Permíteme, Seguir, Haciendo la obra, Porque de eso, Se trata, Que si el Señor, No viene todavía, La obra del Señor, De eso se trata, Que si el Señor, No viene todavía, Debemos, Seguir con diligencia, Esforzándonos, En consagrar nuestra vida, Espiritual, Con él, Dice Apocalipsis, 22, 12, Estén alertas, Porque vengo pronto, Traeré conmigo, La recompensa, Que cada cual merece, Por lo que ha hecho, Entonces, Nosotros tenemos, Que superar, Todo contratiempo, Contratiempo, Que estemos teniendo, Hay una infinidad, De contratiempos, Amén, Las excusas, Son contratiempo, Verdad, La comodidad, Es un contratiempo, El afán, Es un contratiempo, Entonces, Nosotros tenemos, Que aprender, A equilibrar todo, Para que, Para que todas, Esas cosas, No se vuelvan, Contratiempo, En cuanto a la espera, Del Señor, En cuanto, Al arrebatamiento, El Señor viene pronto, Y hoy más que nunca, Tenemos que consagrar, Consagrarnos, El Señor viene pronto, Y la reflexión, De esta prédica es, Que hay que consagrarnos, Que hay que darle prioridad, Al Señor, Que tenemos que esforzarnos, Mateo 6, 33, Dice, Busca primeramente, El reino de Dios, Y su justicia, Y las demás cosas, Vendrán por añadidura, Entonces, Yo te animo, En el nombre de Jesús, A que sigas consagrándote, Porque no lo estás haciendo, Para el pastor, Ni para el hombre, Lo estás haciendo, Para el Señor, Y Dios quiere, Que tú estés consagrado, Por eso es que estamos, Predicando la palabra, A tiempo y fuera de tiempo, Porque la iglesia, Se tiene que consagrar, La iglesia, Se tiene que levantar, Este no es un tiempo, Para estarse enfriando, Este no es un tiempo, Para estarse acomodando, Este no es un tiempo, Para estarse acobardando, Este es un tiempo, Para levantarse, Y para enfrentar, Las circunstancias, Para enfrentar, Los retos de la vida, Créele al Señor, Que con Cristo, Somos más que vencedores, Que con Cristo, Todo lo podemos, Que en Dios, Tenemos victoria, Y que en Dios, Tenemos esperanza, Y que en Dios, Tenemos oportunidad, Dice la palabra, Diga el débil, Fuerte soy, No hay cosa más linda, Que tú te fortalezcas, En el Señor, Que aprendas a confiar, En el Señor, Y que aprendas a depender, De Él, Pero algo que el Señor, Quiere, Es que cuando Él venga, Te haya preparado, Esa es la meta, Que cuando el Señor venga, Nos haya preparando, Preparado, Que cuando el Señor venga, Nos haya vigilando, Que cuando el Señor venga, Nos haya buscando, De Él, Que cuando el Señor venga, Nosotros, Nuestros oídos, Escuchen el sonido, De esa trompeta, Y que nosotros, Podamos, Ser levantados, En un abrir y cerrar de ojos, Y estaremos delante del Señor, Así que yo te animo, En el nombre de Jesús, A que sigas buscando del Señor, No te rindas, Hoy más que nunca, Créele al Señor, Si estás enfermo, Declara la palabra de sanidad, Si estás enfermo, Declara que por la llaga de Cristo, Eres sanado, Por lo tanto, Tú síguele creyendo al Señor, Así que yo te animo, En el nombre de Jesús, A que sigas adelante, Sin mirar atrás, Que sigas adelante, Porque el tiempo, Es corto, Por causa de los escogidos, Los días serán acortados, Entonces, Hoy más que nunca, Vemos que, Estamos en un sistema, De aceleramiento, Y eso indica, Que, Que estamos en tiempos finales, Estamos en tiempos proféticos, Donde el Señor, Viene pronto, Por su iglesia, Y la iglesia, No tiene que estar, Llena de contratiempos, La iglesia, Tiene que estar, Llena de solvencia, Esperando, El tiempo indicado, Que el amado, Va a venir, Por lo tanto, Sigamos adelante, Padre, Gracias por este mensaje, Todos aquellos, Que se conectaron, Señor, Aquellos que van a volver, Señor, A escuchar este mensaje, Gracias Señor, Permite Padre, Que estos versículos, Que leímos, Haga sido de edificación, Y de mucha bendición, A la vida de tu pueblo, Señor, Ayúdanos Señor, A poder superar, Todo contratiempo, Todo contratiempo, Que se levante, En nuestra vida, Ayúdanos Señor, A poder vencer, Todo contratiempo, Y declarar, Que somos una iglesia, Que no va a tener, Contratiempo, Que vamos a ser, Una iglesia Señor, Que vamos a tener, Solvencia, En cuanto a la espera, Del Señor, Que vamos, Que nos estamos, Preparando cada día, Para irnos contigo, Que nos estamos, Preparando Señor, Para que en el momento, Que suene la trompeta, Señor, Estemos, Preparados, Y que digamos, Eme aquí Señor, Estoy listo, Ayúdanos Señor, Señor, Ayúdanos, Arreglar nuestra vida, En aquellas cosas, Que todavía, Están mal Señor, Aquellas cosas, Que no están definidas, En nuestra vida, Ayúdanos Señor, En el nombre de Jesús, Padre celestial, Que obtengamos, Definición, En nuestra vida, Te lo pedimos todo, En el nombre de Jesús, Amén, Y, Amén, Así que, Que Dios te bendiga, Que tengas, Un excelente viernes, Y hoy, Nuestro servicio, A las siete de la noche, Estaremos alabando al Señor, Y estaremos compartiendo, Otro tema, Para, El crecimiento espiritual, Que Dios te bendiga, Amén, Amén, Amén,